Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la habitual cobertura de suplemento deportivo para Canal 2 Belville. Comienzan a disputarse esta tarde los cuartos de final de la Divisional B de la Liga Belvillense de Fútbol. Estamos aquí en el Bosque Belvillense, donde Talleres recibirá la visita del Centro Deportivo Roca. Un Talleres que finalizó en el puesto número 3 de su zona, la zona número 1, en tanto su rival fue el segundo mejor equipo en la zona número 2, lo que determinó el cruce definitivo entonces entre ellos y esta tarde serán los primeros 90 minutos a disputarse aquí. En cuanto a novedades de los equipos, Talleres estará con todo su potencial para esta tarde, no estará Facundo Licio, la única baja, el marcador central a raíz de una lesión muscular, pero después el resto a disposición del técnico Lorenzo Garro para jugar el choque de ida aquí en el Bosque Belvillense. El Centro Deportivo Roca, un equipo muy duro que llega a hacer una gran campaña en esta primera parte del torneo y que sin lugar a dudas buscará llevarse a algo de Belville para definir la serie en su escenario en 7 días más. La ventaja deportiva le corresponderá al equipo de Roca por haber finalizado en mejor posición por lo que decimos, un empate es un buen resultado para el conjunto visitante. Con la cámara de José Luis Pepe Gileta comenzamos a disfrutar, para compartir los primeros 90 minutos ya juegan aquí en el Bosque Talleres, el Centro Deportivo Roca. Lo compartimos. La iPhone de los primeros 90 minutos ya juegan aquí en la playa. El Centro Deportivo Roca 103-1076- 15 didigo. ¡Bruja! 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 Aplausos ¡Tira! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Jota! 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 ¡Volvés! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Volvés! ¡Gol! 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 ¡Diño al lado, en esta la bandera! ¡Gol! ¡Diño al lado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Segunda pelota! ¡Segunda pelota! ¡Arriba! ¡Pero de mierda! Salto solo o con marca? Salto solo, es alto el número Tranquilo, tranquilo, jugá Salto solo, salto solo, salto solo, salto solo Toma la chota, nueve Arriba, segunda pelota Dale, dale fuerte 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 No se si le puso el camisano a Valguera ¡Vamos! ¡Jueve, jueve! ¡Adelante! ¡Ahora adentro! ¡Dale, pato! ¡Dale, pato! ¡Dale, pato! ¡Aparece, su cita! ¡Aparece, su cita! ¡Llegale, tiene que durar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a otra serie, vamos! No, está todo bien, Manuel. ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡La mierda que te parió! ¡¿Hasta cuándo?! ¡Ven, la mierda! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Ven, la mierda! ¡Ven, la mierda! ¡Ven, la mierda! ¡Vale! ¡Vale, Calosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Calosa! ¡Vale! ¡Vale, Calosa! ¡Gracias! ¡Gracias! No, realmente como se dio el partido, el punto sirve muchísimo porque habíamos arrancado muy bien, creando tres situaciones de goles claras mano a mano con el arquero, que una terminó un gol. Y bueno, no sé cuántos minutos iban, 15 o 20, que sufrimos la expulsión de Matías Aymandi. Y bueno, eso nos condicionó mucho porque jugar con un hombre menos prácticamente todo el partido es muy difícil, más en esta cancha que es difícil jugar, que tienen jugadores de experiencia, que corren mucho, que meten, se hacen sentir. Y bueno, así que realmente me parece que este punto... De todas formas el equipo, como otro oficio, el equipo que combina juventud con experiencia y dentro de todo lo supieron llevar al partido porque Talleres tuvo la pelota pero no logró inquietarlos con gran peligro. Sí, como decís vos, tenemos un equipo por ahí que hay dos o tres jugadores de experiencia y después lo combinamos con muchos chicos que ya hace rato que vienen jugando, que nos acoplamos muy bien. Y bueno, sí, por ahí le dimos la pelota a ellos porque era lógico, porque tenían un hombre de más, pero siempre estuvimos bien cerrados abajo. Fijate que ellos llegan al empate por un glooper prácticamente, una jugada desafortunada. Por eso llegan al empate, si no, no nos llegaron con tanto peligro. Así que me parece que realmente hicimos un partido muy correcto. No, un partido muy complicado, parejo. Los dos tuvimos ocasiones y para mí merecimos llegar a los tres puntos. Bueno, arrancaron abajo. Quizás la expulsión del 9 de ellos también los condicionó un poquito. Pudieron llegar al empate a través de un gol en contra. Después en el segundo tiempo, más allá de que tuvieron alguna ocasión, por ahí les costó hacer pesar también ese hombre de más, ¿no? Porque ellos se replegaron y es un equipo con mucha experiencia también. Sí, ellos apenas empezó el segundo tiempo. Habrán llegado una vez, habrán llegado. Y después empezó una actividad atrás y no le pudimos entrar. Pero pudimos, pudimos jugar, pudimos jugar, que es lo importante. Y llegamos bien, llegamos bien a la vuelta, llegamos bien. Bueno, es lo que siempre le pregona a Lorenzo, intentar jugar por abajo, no recurrir tanto al pelotazo, por más que por ahí el estado del campo de juego también te lleva a tirar el pelotazo, pero el equipo es buena y sana la intención de intentar jugar, ¿no? Sí, señor. Por ahí no podemos jugar tanto por abajo como voy a decir por la cancha, pero tratamos, tratamos, que eso es lo importante. Si no nos sale o si la perdemos, media vuelta y recuperamos, pero lo importante es que tratamos, tratamos de jugar. Bueno, ahora 90 minutos, choque de vuelta, un equipo, como decíamos, de mucha experiencia, con jugadores que han jugado de otra categoría. Pero bueno, uno imagina que la chance está y que hay que ir a buscar allá el triunfo, porque otro resultado no le sirve, ¿no? No, sí, para mí llegamos más vivos que nunca. A mí me da la sensación que se nos escapó, con 11 o con 10 creo que intentamos siempre buscarlo, pero bueno, son 180 minutos, lo bueno que no se perdió, lo bueno que se generó, se agarró muchos goles, que si la suerte cambia, a lo mejor cambia la cosa en roca. Un equipo duro que juega, que tiene 16 jugadores que juegan, y nosotros creo que dimos la cara y el aplauso de la gente te reconoce que fuimos y que creo que fuimos bien. Quizás le faltó un poco allí profundidad en los metros finales, en el segundo tiempo sobre todo, ellos también se abroqueleron bien, es un equipo que bueno, como decíamos recién, que sabe jugar ante estas adversidades, y bueno, más allá de que intentaron, de que pudieron desbordar, y diga la sensación de que le costó meter la pelota y hacer el último toque en el área, ¿no? Nos costó, yo hablé con los chicos, le pedí concentración, compañerismo, trabajo y efectividad, nos faltó la última, no fuimos efectivos, cuando ven el resumen tenemos 4 o 5 claras, que bueno, no le embocamos el arco, no entró, y bueno, esto es así, si llegás y no le metes, al final en una pelota perdida de ellos, un full casi nos va a arruinar la tarde, pero bueno, ojalá que la efectividad la llevemos a Roca. Bueno, se sabe que es un reducto difícil, y encima ahora van con la obligación ustedes de ganar, otro resultado no les cabe, por la ventaja deportiva, ¿esto por ahí te lleva a modificar algo, el planteo del partido para la vuelta? No sé, yo tengo mucha confianza en los chicos, en lo que hicieron hoy, en que si juegan por abajo se entra, porque hemos entrado jugando por abajo, y que no se desesperen en el pelotazo, no me gusta el pelotazo, y bueno, le he pegado unos cuantos gritos, para que no hay que tener la ansiedad, porque hay que ganarlo sí o sí, y rebolearla, y bueno, vamos a trabajar en eso en la semana, en tratar de controlar los nervios, cuando pasan los minutos, pero me voy con algo de confianza, que me dice que podemos. Gracias. Gracias. Gracias.